Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo gameplay, sean bienvenidos en esta ocasión a Call of Duty Mobile Vamos a ver que tal nos va en esta partida Estamos en un todos vs todos, como vieron ya Ya nada aquí, bien, llevamos todos, vamos en primer lugar Tener cuidado Este mapa se me hace conocido, creo que era del mod de Warfare 3 o algo así Yo no lo jugué, yo solamente jugué Black Ops 2 Pero, vamos a recargar esto Pero, se me hace conocido aún así Me lleva Como ven, estoy bastante tronco todavía Bueno, este mapa con escopeta también me llevaba mucha ventaja Yo voy a llevar snipers ¿Por qué llevo snipers? Básicamente porque me gusta, ok Vamos a esperar este tiro ¿Dónde está este vato? Creo que le vamos a robar la kill a alguien Juevos, ahí está A ver si encontramos el que le estaba disparando a él Hay que movernos rápido Corre, 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 corre Bien, mate a uno nada más de esos dos Vamos a ver, aquí en este modo de juego Lo que tienes que hacer es básicamente llegar a 20 bajas Déjame recargar Fuck, tengo alguien atrás, ok Me lleva Tenía dos atrás Mira, están bastante troncos también como yo O muchos enemigos, así que Por eso juegan así de mal Yo estoy apenas en nivel 8 o algo así Me lleva Como que para estar jugando a snipers en este tipo de mapas como que no Yo hay jacket Hay jacket, perdón, es el mapa que mejor me va a jugar a snipers Fuck, como que no se murió Estamos perdiendo la pelea Vamos en segundo lugar, vamos a ver Vamos a encontrar a alguien por acá Bien Seguimos en segundo lugar De hecho Hay algo que Es como mi pequeño truquillo para empezar a ganar estas partidas Es ir a cuchillo Que muchos no atinan Como este que está recargando Ya vamos en primer lugar Bien, tenemos UAV Tenemos ahí el helicóptero que nos va a dar visión Vamos a despergar Bien pendientes de todos lados Voy a ir arriba A ver si tengo una mejor visión Bien, aquí hay alguien Ya no está Aquí hay otro alguien Se me fue Vamos a tirar una granada por acá Vamos a hacer que se le agregamos a alguien Vamos con el cuchillo Y fíjense que el sonido es bastante preciso O sea, yo realmente puedo saber de qué lado hay algún enemigo Simplemente escuchando los disparos Por ejemplo, ahorita hay alguien a mi derecha Ahorita se escucha demasiado silencioso Vamos a tirar UAV Pero prácticamente ya vamos a tener otro Estoy demasiado lejos de los enemigos Aquí está este, que posiblemente es de quien muera Ya tenemos otro UAV Bien, como ven Sigo un poquito lagueado Obviamente estamos conectados a un servidor De India Fuck, el man mató a mí Seguimos en top 2 Pues bueno Creo que terminamos en segundo lugar Si no vi mal Ahí está 17, 19 No quedamos tan separados del primer lugar Ahí Javier Red A ver, vamos a ver ¿Cuántos puntos nos dan? Porque aquí es importante que Pues bueno, yo estoy jugando mucho con el sniper Quiero ver qué tan bueno es este sniper Y también estoy Este, de cierta manera Desbloqueando algunas armas Todavía estamos, como ven En el nivel Bueno, aquí no aparece el nivel Acá ya aparece el nivel Pero igual quería mostrarles mucho del mapa Como ven Vamos a llegar Ahí está El nivel 9 Tenemos ya Esto que es Como tipo ventaja Algo así O sea, podemos utilizar este Y ya vamos a tener las balas de De penetración Creo que se llamaban Balística No me acuerdo cómo se llamaban Pero bueno Ya tenemos Operation Skill Es esto Esto es lo que acabamos de desbloquear Básicamente es un lanzallamas Ok Vamos a equiparlo Porque básicamente no tenemos ninguna Y ya tenemos prácticamente Como ven Esto se desbloquea el nivel 10 Esto al 12 Y esto al 15 No sé ni qué es Pero bueno Aquí está el sniper que traíamos Tenemos también esta arma Que posiblemente Estén viendo un video Próximamente con esta arma Se ve bastante bien De hecho nos dieron Por estar en la beta Algunas monedas Que yo creo que son como Los diamantes O la moneda de paga Que viene siendo el CP Nos dieron 5000 Y con eso compré El pase de batalla Que te da a este personaje Que es Ghost De Call of Duty Ghost Vamos a cambiar este No me acuerdo Como si el cambiaba Aquí También tengo hasta Animaciones Me gusta este De respect Vamos a equiparlo Ya tenemos el de respect Tenemos estas cosas Que son para subir De nivel más rápido El arma Tenemos cuchillo También Que era como Más o menos El valor pass De arena of valor O cualquier pase De batalla Que es este Lo desbloqueé Como les digo Nos dieron 5000 CP Así que bueno Quise gastar en esto De todos modos Yo creo que nos van a quitar Todo este avance Así que por todo Me estoy enrollando mucho Espero que les haya gustado Muchísimo este gameplay Yo soy Royale No olviden suscribirse Y darle like Para más videos de Call of Duty Si lo quieren Pídanlo en los comentarios Y pues nada Los dejo Nos vemos en un próximo video Chao y bye